Cielo arriba, te jujo hoy, camino a la puna, me voy a cantar Flores de los tulares, bailan las cholitas del carnaval Flores de los tulares, bailan las cholitas del carnaval En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal Están los remolinos en los arenales del bailar ¡Bravir conmigo! Flores de los tulares, limpio de los tulares blagas Niña Lulanda, ¿dónde andará? Se quedó alumbrando su claridad Flores de los tulavares Bailan las violitas de carnaval Jujenita, quien te vio en la puna triste Le vuelve a querer Mi pena se cae en el aire En el aire llora su padecer Mi pena se cae en el aire En el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré Los dolores solo se han vuelto a quedar Se quemará en tus ojos Samba innamorada de carnaval Beb riga en los raros De debajo de los peligros Por dos son los edificios Bailan las violas Estas en el aire llor Te hablo en el aire llor Sonido al aire llor Puey en el aire llor No puedo ver, como a Boa, las almas que me hacen Y ya mi caballito no, no puedes más